PRODUCCIONES PEGASO PRODUCCIONES PEGASO MEGATO Y SU PLAYER SE BAILA SABRECITO, MIRÁ NUESTRO 30 VOLUMEN 30 PÉNALO BIEN PÓNGALLE SABOR Y SENTIMIENTO, SI SEÑOR CACANÍ CACANÍ SONÉANOS DE BARRIO MEGATO Y SU PLAYER TE LO PIDEN NUESTRO 30 VOLUMEN 30 PÉNALO BIEN TE PIDO QUE ME QUIERES A MÍ LA MÁQUINA DESTRUCTORA Un tema que nadie tiene PÉNALO BIEN PERO TODO SOGAR PÉNALO BIEN PÉNALO BIEN PÉNALO BIEN Que te quiero, vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría Oye, que sabor ¡Cumbia! Sabrosín y el agroné A esas son de imanero Miki Mi niña bonita Ojos bonitos, oquita brinosa Sentimiento va bien ¡Aquí rico! ¡Aquí rico! Te pido que me miras un poquito más Y al mirarme con poder enteras Te pido que me miras un poquito más Y al mirarme con poder enteras Que te quiero, que te quiero Yo te quiero, que te quiero, vida mía Te pido que me quieras, mami Producción Espegazo Oscar Elizalde Sonido que sonó Báil Elizalde Aunque sean los ojitos Mi niña Ojos bonitos Boquita venosa Dalele sobrosito Matanzas Cuba Mati Sonera de barrio Te pido que me mires Un poquito más Te pido que me mires Un poquito más Te pido que me mires Y olvidarme Con poder enteras Así bailamos sonido Miladelfia Producción Este verso Te pido que me mires Te pido que me mires Te pido que me mires Con poder enteras Se baila bonito Sabrosito y el peroné Esa noche se va, jóvenes Te pido que me mires Has plenado beat ¡Solo en es!